Algunas caricaturas quedan muy grabadas en la mente de cierto tipo de personas, sin duda algo que nadie puede negar es que Nickelodeon ha presentado ya varias series animadas que se han exportado a la televisión pública por así decirlo, o para que lo entiendas mejor, a canales de la televisión que no es de paga, ya sea canal 5, en TV Azteca, bueno, cualquier televisora dependiendo de tu país. Ahora bien, Jimmy Neutron fue una de esas series que se hizo muy famosa por lo mucho que la pasaban en la televisión, ya sea en la televisión de paga o no, sin duda uno de los rasgos más peculiares que se ha de recordar de esta serie es el del protagonista, Jimmy, el cual tenía una enorme cabeza debido a que era un niño genio, en fin. Lo raro aquí es que después de que esta serie alcanzara grandes niveles de popularidad, simplemente dejaron de transmitirla. Tan popular fue, que algunos aún recordarán cuando Jimmy Neutron se juntó con la serie de los padrinos mágicos, sin duda algo muy, pero muy épico. Pero lo extraño aquí, es que a pesar de lo popular que era esa serie, nunca tuvo un final. Raro, ¿no? Y es verdad que muchas series animadas no tuvieron final por ciertos motivos, tal vez porque en sí la trama no llevaba cronología alguna. Pero para los que fueron fans de la serie Jimmy Neutron, sabrán que ésta sí llevaba algo de relación y cronología conforme pasaban los capítulos. Los últimos capítulos que se hicieron de la serie son caracterizados porque Jimmy y Cindy por fin son novios o al menos ya se declaraban su amor. Pero, ¿qué pasó después? Pues, nadie lo sabe, simplemente quedó inconcluso. Aunque, como bien sabrás, hay algunas teorías del porqué de este suceso tan raro. Una de ellas hace mención a que la serie sí tendría un final, inclusive ya estaba escrito, o al menos las ideas principales de todos los siguientes capítulos. Claro estaba que esos capítulos involucrarían a Jimmy y a Cindy, ya como novios oficiales. Según lo que se sabe, alguien se enteró de eso. Y no es seguro si un fan o alguien un poco más involucrado en los asuntos de Nickelodeon. El punto es que esa persona era alguien muy influyente. Tanto así, que hizo que se cancelaran los siguientes capítulos de Jimmy Neutron, dejando la serie inconclusa. Otra versión de la historia mucho más drástica es que un loco fan, disgustado porque Jimmy y Cindy fueran novios, asesinó a uno de los creadores de la serie, obligando así a que no se transmitieran los demás capítulos. Aunque a mí esa última historia me parece más incrédula. En fin, lo que no se puede negar es que algo muy extraño tuvo que ocurrir para misteriosamente dejar a esta serie inconclusa. Aunque a mi parecer, la versión en la que un fan al cual no le gustó que Cindy y Jimmy fueran novios, y que raramente o de alguna forma influyó para que no se transmitieran los capítulos, es algo que suena mucho más creíble. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias.